Carlos, ¿cómo estás Robert? Mira, yo creo que estamos en un caso que cuidado si no es uno de los más importantes del siglo en Venezuela, además de que no solamente tiene efecto en Venezuela, ¿qué piensas tú? Bueno, lo interesante es lo que estamos llevando en este momento es que lo que comenzó, recuerda que lo hablamos bien, que era aspecto de derecho mercantil, de derecho bancario, derecho administrativo, derecho público, hemos tenido que irlo llevando ya a un derecho constitucional y más allá de eso hemos tenido que subirlo al sistema de protección de derechos humanos, es decir, por arriba de la estructura jurídica nacional, por cuanto casi siete meses y algo no hemos tenido respuesta de admisión o inadmisión por parte de la sala constitucional. Por eso es que pusimos este nombre de que es un asunto que va más allá del tema bancario. Pero por supuesto, es que están involucradas varias alistas, pero lo que nos compete a nosotros, que es lo jurídico, yo quiero que les explique bien por dónde vamos. Bueno, date cuenta que incluso esto debe tratarse, como vamos a asomarlo aquí, de una manera multidisciplinaria y multidisciplinaria no solamente de que fuera del derecho, sino dentro del derecho vamos a tener temas de, como lo tenemos aquí, de este derecho público, derecho privado, derecho constitucional. Pero más allá de eso, antes de arrancar, yo quiero que hagamos unas reflexiones sobre el tratamiento noticioso del caso, porque no sé si a ti te ha ocurrido. A mí sí, se nos ha acercado personas. Mira, vieron en las redes esto, vieron una noticia y a veces me preocupa que visto el lenguaje noticioso, se puede perder un poco el elemento eminentemente jurídico que es el nuestro. Evidentemente, Roberto, desde el momento en que están en las redes, esa noticia cae en cualquier persona que pueda, que pueda dar su opinión sobre el punto, opinión con fundamento, opinión sin fundamento, opinión que rebasa y se dan afirmaciones sin sustento alguno, que son inclusive absolutamente peyorativas, absolutamente propiciar una recepción o una, una posibilidad, una posición sesgada sobre un problema, y yo hablo de, de Twitter que han superado cien mil, doscientos, trescientas mil, eh, laico, o sea, aceptación de contenido, que uno, uno tiene que ir marcando efectivamente las cosas en términos jurídicos como son. Al día que tengamos que hacer una acción por un camino determinado, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con fundamento legal y con los documentos de la mano. Por eso es que ahí ponemos la parte de transparencia, todo lo que vayamos a hablar aquí, y cuando nos hacemos referencia a un hecho, va a estar, digamos, disponible para quien quiera descargarlo, lo puede hacer. Por ejemplo, tenemos ese, ese escrito que se presentó al TSJ. Un poco, pero en todo caso, el último escrito que presentamos en la sala constitucional el día treinta y uno de mayo de, obviamente, este año. Entonces, como son actuaciones públicas, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que todo lo que vamos a hablar aquí, la gente lo pueda descargar para que lean el contenido de lo que se está haciendo valer. No solamente eso, es la intención, a través de esto, es informar al ciudadano, informarle a cada quien que se ha visto afectado o víctima de esto, y vale la pena que hay que hacer la diferencia entre afectado y víctima, porque aquí no estamos, estamos llegando al punto, y ya lo trataremos de conversarlo ahorita, un afectado puede ser una empresa que tiene un giro comercial, y para nosotros una víctima es una persona que depositó todos sus ahorros buscando su jubilación, que tiene sobre los ochenta años, y perdió todo su jubilación. Pero antes de que entremos ya al fondo jurídico del tema, ¿a ti no te preocupa que medios tradicionales de noticias, de comunicación, no hayan hecho el tratamiento de este tema con la seriedad que amarita? Mira, más de preocupación, lo que yo siento es una decepción. Un medio de comunicación como tal debe informar a la audiencia, al ciudadano, en todos aquellos ámbitos que le son dados. Yo, que he vivido crisis bancarias en épocas anteriores, mira, eran hasta radio de audiencia limitada, municipales, prácticamente, estaban atendiendo y señalando noticias en aquellas crisis, y esta es una crisis que fue, el veo de, es, o fue más bien, un banco que ocupaba por depósito público una posición cercana a la segunda o tercera del ranking bancario nacional. A mí me gustaría, y ya estamos pasando ya a la segunda lámina, la lámina de esto, llamar, digamos, a los periodistas especializados en materia de banca y finanzas, porque de aquí pueden salir unos temas de investigación muy, muy buenos. Los intereses son libres, el miedo también es libre. La historia que estamos viviendo, estamos viendo cómo la autocensura funciona, cómo las presiones funcionan, cómo los créditos vencidos y no exigibles funcionan, y hay muchas cosas que hay que verlo. Eso, como hemos señalado en privado y con un café por delante, tenemos que ir midiendo, pero el rol nuestro, lo que estamos haciendo, y lo entendemos que lo hacemos con la máxima responsabilidad, es avanzar en el campo del ejercicio de los derechos de cada, incluyendo a nosotros dos que no tenemos nada que ver como cuentacorrentistas, depositantes, sino sencillamente que el ejercicio pleno de las instancias del derecho nos da. Empecemos. Vamos a hablar de las dimensiones jurídicas de este caso, y entre las que podemos ver, por supuesto, el derecho bancario es el principal, porque surge de la actividad bancaria, pero también tenemos temas de derecho administrativo y responsabilidad administrativa, porque es una actividad regulada y tienes un ente, no me gusta esa palabra, ente rector, ¿no? Pero sí, tienes una autoridad. Supervisor. Que debes supervisar, y vemos que a pesar de que aplaudimos que se tomaron unas medidas, no fueron suficientes. Sí, lo dijimos, inclusive por escrito, en la demanda efectuada en el Ivelo, que fue introducida hace, como dije, hace siete meses y tanto, fue el 25 de octubre del año pasado, allí se sentó con la claridad suficiente que nos había visto, o somos del criterio, que la actuación o la participación del ente de supervisores y su deván, pudiéramos calificarla como acertada en cuanto que pudo contener algo que hubiese podido tomar fuerza y vestirse de una crisis puntual, o inclusive empezar a ser un detonante de una crisis sistémica. Estamos hablando, le repito, con el que fue el segundo o el tercer banco, por el depósito del público en el sistema bancario, por ese movimiento. Entonces vemos que aquí hay elementos y hay responsabilidades de derecho administrativo, derecho internacional, como vamos a ver, de derecho mercantil concursal, que mucha gente ha obviado la parte de derecho concursal, porque se enfocan únicamente en la parte de los depósitos de las personas afectadas, pero tenemos también temas de derecho constitucional, derechos fundamentales, tanto en el ámbito nacional como internacional, laboral, hemos sabido también de temas de afección laboral, y otros temas, e incluso de derecho romano. Bueno, por supuesto, pero más allá también se fue que estamos en el sistema de protección de derechos humanos derivado de los ocorridos de las zonas unidas. Claro. Estamos subiendo como esquema jurídico, y eso es lo interesante, hasta dónde estamos llevando con este caso, y todavía hay vía más arriba. Explíquenos qué pudiera pasar. Entonces, vamos a, tomando el tema del caso, vamos a recapitular en qué consiste. Un muy importante grupo de personas afectadas, que pueden contarse, incluso de 11.000, de 12.000 personas, tenían unos depósitos, depósitos que fueron captados en el sistema nacional, estamos hablando de que mucha de esa gente ni siquiera había salido del país, y se presenta no una demanda de contenido, digamos, bancario, mercantil, de que tú debes un dinero, sino que ya esto llega al Tribunal Supremo de Justicia por demanda de intereses, demanda por derechos de intereses colectivos y difusos. Hay una gran cantidad de personas también que son terceros de buena fe. Terceros de buena fe que están en relaciones con esta institución, digamos la intervenida en liquidación de manera muy sui generis, y lo que nos preocupa, y desde el día uno ya van para más de siete meses que hemos estado aquí, que hemos pedido medidas cautelares, y ni siquiera se ha admitido, ni siquiera ha habido pronunciamiento cautelar, y por supuesto vemos cómo hay una dilapidación de los activos que estarían llamados para responder a esas responsabilidades. Eso es uno de los puntos interesantes, yo quiero que le explique a los amigos qué pasaría si se tome en consideración lo que es lo que está expresamente establecido en el artículo 140 de la Constitución vigente de la responsabilidad patrimonial del Estado. Claro, aquí entonces tenemos que más allá de las relaciones jurídicas directas que hay entre los afectados, una institución bancaria y sus depositantes, o los contratos y las relaciones jurídicas que se tengan con otros terceros, va más allá, porque ya el Estado, a no responder de manera eficaz, tempestivamente, ya incurre en responsabilidad. Oportuna. Claro, claro, por supuesto, oportuna. Y aquí, como estamos demandando, o como estamos ante una acción de intereses y derechos colectivos difusos, no es un liticonsorcio, no es que sean cien mil personas, o doce mil personas, o tres personas que están actuando. Es el interés general, es el interés del colectivo. Es decir, que tú no vas a poder llegar a un acuerdo directo, mira, son cien, aquí están cien. No, 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 hay que verlo desde el punto de vista de que es un interés general. Es cortante, en lo cierto, que uno de los puntos que no cerramos ni idea, o no cerra ni idea, es que si bien es cierto, nosotros respaldamos esa medida que tomó el ente, lo consideramos incompleta, y afectó una porción considerable de ciudadanos, cercano a doce mil venezolanos, que dejaron, o no se les reconoció, su depósito afuera, va a unos argumentos que carecen para mí legalidad absoluta. Y es interesante porque estamos hablando de un grupo financiero. Ya habíamos hablado de un programa de eso, no vamos a hablar aquí ahorita de lo que es el levantamiento del velo corporativo, a pesar de que pudiéramos hacer un capítulo sobre eso. Pero entonces, aquí es donde abrimos otro tema bien interesante, porque si bien la responsabilidad que nosotros estamos reclamando aquí es por derechos constitucionales, es decir, todo lo que es las relaciones que tienen que ser resueltas, ocurre que en Curazado, específicamente, este banco, que se llama Banco Lorenoco, está yéndose a liquidación, es decir, una acción concursal, ya vamos a hablar también de que es concursal, para que con esos activos que aparecen allí reflejados, se liquide el mayor número de personas afectadas en el sentido de que creo. Pero previo al tribunal, yo quiero hablar de esto, Banco Central de Curazado y Sint Martin. ¿Por qué? Porque el banco, que es el equivalente a su demanda de aquí, acuerda la liquidación, ¿ok? ¿Y qué es lo que preocupa? Y está, nuevamente, vamos a insistir, de que eso se puede bajar de nuestras páginas, pero también de la página de ellos, algo que nos preocupó mucho. Dice que supuestamente se habría hecho uso de documentos falsificados. Eso sí es grave, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el Banco Central de Curazado y Sint Martin, que lo pueden descargar, van a tener a disposición los enlaces al banco, y aquí lo estamos mencionando. En el último escrito a la sala constitucional, se especifica lo que publicó el Banco Central de Curazado y Sint Martin, en una nota de prensa, en el cual dejaba expresamente señalado que se habían detectado documentos falsos. ¿Y qué pasó? Pasa un tribunal, el tribunal entonces acuerda la liquidación, y en derecho concursal viene algo bien interesante, que es que se designa a un liquidador. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿quién es el liquidador o el síndico de la quiebra, en este caso? Estos señores que están aquí. Háblanos un poquito de estos señores. Bueno, esta representación que ustedes ven allí, hay una persona que viene, no viene el caso nombrado por nombre propio, pero el hecho es que él forma parte de una junta de acreedores. En esa junta de acreedores, dado que es un banco en una jurisdicción, ha permitido de alguna manera que otras instituciones, que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la lógica, y del conocimiento de la finanza, uno puede señalar y expresar que son parte del mismo grupo financiero que era el grupo financiero BOD. Allí están representantes, por ejemplo, el banco Boiván, que es un captador que jugaba parte en esa estructura y en esa red financiera que se montó, nacida del BOD Venezuela, está sentado en esa junta de acreedores. Bueno, y resulta que estas personas, esta firma, Baneps, saca periódicamente sus informes. Son 11 informes, a pesar de que hay mora en el 12. El 12 ya debe haber salido hace casi un mes. Claro, pero lo que más llama la atención es que se repiten los mismos, prácticamente algunos aspectos se repiten, informe a informe, en el cual se deja sentado que no han podido localizar la cartera de bonos y valores, que era lo fundamental, el activo fundamental del Banco de los Linocos, que estaba en manos de tres custodios. Sí, expresamente, nuevamente vamos a poner el enlace para que puedan descargar directamente desde la página de Baneps como síndico, liquidador de la quiebra, los informes. Hasta ahora que acabamos de revisar, que estamos grabando, el 11 fue el que se publicó, pero en todos se mencionan tres custodios, que vamos a hablar ahorita de los custodios. Vamos a hablar de los custodios. Vamos a hablar del primer custodio o uno de los custodios que se mencionan. Vistra. Pero no es este Vistra. No es este Vistra en el sentido de que lo mencionan, pero esta sí es una empresa de verdad, Vistra, y vemos que tiene presencia global, pero no tiene presencia en Panamá, porque dice Vistra Panamá. No es en Panamá. Resulta que uno de los custodios es Vistra, registrado en Panamá, como una compañía normal. No le puedes hacer mayor seguimiento de cuál es la actividad realmente que tiene y no llegamos más allá. A lo mejor puede que sea una pequeña empresa, una empresa relacionada también, pero también entonces algo como turbio allí, ¿no? Sí, porque recordemos a ustedes que muchos de esos papeles que hoy fueron entregados al orinoco, el orinoco pasado a este tipo de custodio deberían haber estado colocado en el Banco Central de Venezuela, en Venezuela. Sí, son títulos, son títulos de aquí. Eso también sonado también en la... Que la ley obligada son de la República o de empresas del Estado. Todos los casos sabemos que son de la deuda soberana y allí están... Entonces tenemos que de tres custodios, uno raspado. No sabemos quién es. No sabemos su... Exacto. Ok, vamos al otro custodio. El otro custodio que lo menciona allí es Weldon Securities Agente Valores, que es una sociedad de agencia de valores en Uruguay. Pero que no sabes qué pasó con... Bueno, que en Uruguay la autoridad pues intervino en esa empresa, llegó a unos acuerdos para su liquidación, esa empresa liquidó, está liquidada. Se perdió, se perdió, pues se desapareció. Es decir, lo que está pasando en Uruguay no lo sabe la gente curazado. La gente curazado no ha estado en capacidad de averiguar. O sea, tiene tres años y medio averiguando lo que hoy en día por las redes pudiera haber localizado como lo localizamos nosotros en cuestión de 15 minutos, 20 minutos. Tres años y medio incrementando el costo de la liquidación que va a ser cobrado con lo que difícilmente se recupere de activos del Banco de Oloría. Aquí quiero poner una pausa que es interesante. Recordemos que la acción judicial intentada aquí en Venezuela no es de carácter concursal, es de carácter de derechos fundamentales, de derechos humanos y de derechos constitucional. ¿Por qué? Porque uno de los temas es, bueno, demandas allá o demandas aquí. Señores, recordemos que esto tiene una visión mucho más amplia desde la perspectiva de aquí. Aquí estamos hablando del caso de la quiebra y esto más bien ayuda a identificar de mejor manera todos los hechos que nosotros señalamos en la demanda. ¿Queda un solo custodio? Mención a lo nuevo. Claro, vamos a mencionar el último custodio, ¿Qué es Faridon? Este, en efecto, es un custodio de Singapur. Estamos nosotros tratando de hacer un acercamiento para ver si en efecto esa sociedad tiene esas inversiones. Y tratando, alegando, buscando camino, tratando de ver si, por el proceso especial, está el Banco Alboros Inocu y por cuanto nosotros representamos a acreedores hacia ese Banco en específico, podemos obtener alguna información. Pero algo que el síndico pudo haberlo hecho. Desde hace años. Nosotros estamos empezando un mes. Bueno, vamos a ver, yo tengo un gran amigo, un profesor de la Universidad de Singapur que puedo averiguar cómo podemos acercarnos. Pero más importante es que contamos con el apoyo, eso hay que decirlo, el apoyo de los que estamos teniendo de profesionales del derecho internacional. Así es. Ante la inexistente respuesta o respuesta no, pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de esta acción, pasados seis meses exactos, como lo teníamos previsto, se intervino, se intervino o no, se presentó una solicitud de procedimientos especiales ante el Sistema Universal de Derecho Humano. Vamos a hacer unas reflexiones muy generales de esto. Claro, lo primero que hay que decir es que nosotros hemos agotado todos los caminos que existen en la República, en la separación de poderes, en el Poder Judicial, en el máximo tribunal que es el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala constitucional por tratarse de una acción colectiva y difusa que cae el expediente en la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta allí es la conducción que uno pudiera decir es la conducción que en juicio o en legal vamos, porque además de esa no queda otra que ya es otra vía que deja de ser pacífica. Nosotros vamos por la pacífica y hemos optado ahora a un segundo escalón, a un segundo nivel y nos vamos entonces a otro ordenamiento que también persigue o defiende la constitución del ciudadano en una comunidad general que es el sistema de protección de los derechos humanos. Y aquí también es importante destacar algo porque recuerdo que apenas si sacamos ese programa alguien dijo no, estos los que no saben qué hacer. Señores, las personas naturales no estamos en la misma relación de ser sujetos de derechos en este tipo de acciones. Esto no es contra una persona en particular porque ya es la responsabilidad de los estados en general, en este caso porque estamos hablando del caso específico, pero la responsabilidad de los estados es la que se ve comprometida cuando uno asiste a este tipo de procedimientos especiales, etcétera, porque ya es la justicia venezolana que no es porque lo estamos diciendo nosotros, es porque lo dice la ley, tú tienes de tres, bueno, el Código de Procedimiento Civil dice tres días, la ley especial dice cinco, pero nunca jamás, más de siete meses, seis meses. Claro, Roberto, yo creo que es bueno hablar un poquito, unos minutos de los relatores y los grupos de trabajo que existen en esto más allá del alto comisionado. Claro, bueno, más allá de, digamos, la separación general de que existe el sistema interamericano, el interamericano no se intenta por razones que después podemos hablarla, pero ya a nivel universal, que es de la oficina del alto comisionado, hay unos procedimientos que son especiales, bueno, tienes el del comisionado, la comisión completa, y luego tienes distintos grupos de trabajo, comisionados, relatores, etcétera, que dependiendo de la naturaleza de los derechos afectados, van a poder emitir opinión. Si lo hacen es requiriendo información, no solamente de la persona que tú señalas, sino general, por eso que tienen que pedir. involucran a todo, Uruguay, el Banco Central, el de los Países Bajos, las autoridades venezolanas, por supuesto, porque ya como estamos viendo, esto se escapa de una sola jurisdicción para tener agentes en varios lugares. Oye, por cierto, una respuesta a los incrédulos, porque hay quienes creen que estas cosas son pura teoría propia, el derecho, no sé si se dieron cuenta que ya en España a un pronunciamiento de una relatoría de las Naciones Unidas sobre un caso muy puntual de violencia femenina y por otra parte un grupo de trabajo también se pronunció recientemente sobre la llamada ley del sí, el sí. Ok. Hay que ir viendo que sí produce, que sí se aplica el sí, así se produce. Lo que pasa es que los tiempos humanos son distintos a los tiempos de las instituciones, son distintos a los tiempos de los tribunales. Todos quisiéramos que estas cosas no ocurrieran así, pero bueno, ese es el lato. Vamos más allá, porque cuando uno habla de estos casos piensa que nada más es una demanda de derechos de intereses colectivos difusos o que nada más es una demanda de unos cobros de unas cantidades adeudadas. Entonces he escuchado lo que es litigio estratégico o litigio de alto impacto. No, no solamente te felicito por escoger unas láminas de Gustav Klimt. Ah, es que ese Gustav Klimt esa es de una película que se lo recomendamos a todos que la vean que se llama La Dama de Oro y tiene también que ver un tema de litigio estratégico. Bueno, muy bueno. El litigio estratégico el mejor para hablar de ese tema eres tú porque eres el que has mantenido las relaciones con las personas que han mencionado. Bueno, sí, Carlos, resulta que este caso cuenta con el apoyo, opinión y hemos aprendido muchísimo con personas que son especialistas en el litigio estratégico en que consiste el litigio estratégico pero para explicarlo mejor viene esta fotografía. Entonces, ¿a quién es esta señora que está aquí? Primera vez que la ves pero ya te voy a explicar quién es. Esa señora que está allí esa es la persona de verdad, de verdad se hizo una película de eso pero tiene que ver con esta compañía esta compañía que se llama Pacific Gas and Electric ya te está sonando más o menos la película del caso esta que está aquí Julia Roberts esa esa Erin Brockovich esa ¿qué tiene que ver Erin Brockovich con esto? Resulta que cuando hablamos de un caso pues este fue famoso este caso que fue el envenenamiento de personas por este en el ambiente en una en el agua de un lugar de California este llevaron esta class action class action no es que es exactamente igual a nuestra demanda por intereses colectivos difusos pero sí parte de la misma premisa de multiplicidad de afectados ¿no? Este caso que fue tan famoso el de Erin Brockovich llegó a los Estados Unidos y llegó a Hollywood al momento de incluso de hacer una película ¿cuál fue la cantidad de dinero que condenaron a Pacific? Es que no recuerdo bien la película de este era unos ocho años nueve mucho más mucho más es el noventa y pico el tiempo pasa todos los abogados tenemos que ver con esta película resulta que fueron trescientos treinta y tres millones de dólares lo que pagó Pacific penalizado mucha gente pensará wow qué cantidad tan grande pues en este caso de Venezuela más o menos son más de dos mil millones de dólares o sea imagínate para que tú veas la importancia que son trescientos millones en unas jurisdicciones pero aquí dos mil millones ni siquiera admiten es que bueno si vamos a las noticias de día a día dos mil millones son cantidades se están quedando por debajo por lo que se está escuchando bueno y a esta señora Erin Brokovich que no es abogada ella era paralegal es decir asistente le quedaron dos puntos cinco millones de dólares de lo que recobraron los abogados pero entonces lo importante para entender qué es un litigio de alto impacto o litigio estratégico son aquellos que no solamente atienden al caso específico los afectados las víctimas los deudores los acreedores etcétera sino que va más allá para poder reafirmar ver los derechos fundamentales los derechos humanos afectados para que de allí surjan políticas públicas las normativas que regulen y mantenga el control sobre situaciones semejantes porque nosotros ya sabemos muy bien no solamente nosotros tú y yo sino que en general en Venezuela el sistema financiero bancario en general como no obra de la mejor manera a favor de los depositantes los usuarios o los ciudadanos en general claro se repite en crisis y crisis y crisis y en este caso tenemos algo que ya que ya vamos a determinar y te acuerdas que había dicho que íbamos a hacer referencia al derecho romano eso se lo dejo gustosamente al doctor a mí me gusta mucho ese tema porque tiene que ver también con concursal pero te pregunto y les pregunto a ustedes tú sabes que era el nexum en el derecho romano bueno primero te voy a aclararle a nuestros oyentes que esta esta grabación es sobre la marcha llego y me digamos prende todo el equipo con nuestros técnicos y empezamos ya voy a responder tengo consecuencias que no sé que algún día lo ve y sé responsabilidades que vienen del derecho resulta resulta que es muy importante la fe en la gente así el crédito como creencia tú crees en alguien tan importante es y era en el derecho romano que si alguien debía una cantidad de dinero pasaba a ser prácticamente propiedad del acreedor y el acreedor podía venderlo como esclavo utilizarlo como esclavo para satisfacer su acreencia y de ahí viene el nexum era digamos ese vínculo jurídico que existe entre deudor y acreedor en la cual el deudor pasa a formar parte del patrimonio del acreedor como como esclavo como bien etcétera eso por supuesto la historia de la humanidad ha ido cambiando de manera tal de que ya incluso se preveía te acuerdas presión por deuda por cárcel pero como la humanidad ha ido avanzando y en eso también va la parte de los derechos humanos que se prohibió se prohibió y entonces es donde viene la idea de que el patrimonio de todos y cada uno de nosotros es prenda común de nuestros acreedores es decir cuando tú tienes una deuda y tienes que cobrar ya no te pueden meter preso ya no te pueden esclavizar pero tú tienes que responder ¿qué pasa si hay más acreedores que patrimonio? bueno tendremos que sentarnos los acreedores y repartirlo y repartirlo entre todo hasta donde llegue pero eso tiene unas normas mira hay unos créditos privilegiados otros cobrarán a prorata de lo que se les debe etcétera eso tiene sus normas por eso se llama derecho concursal concurren los acreedores a la persona ¿por qué es importante esto? porque la situación venezolana significó la negación del derecho concursal en este caso ¿en qué sentido? y más en una actividad específica como la es la bancaria en la cual entonces no hay concurso de acreedores no hay calificación de acreencia es decir una persona jurídica en este caso un banco pero también sus accionistas porque recordemos que no estamos demandando únicamente a una persona jurídica sino que como hay un grupo hay digamos las personas y sus accionistas pretenden autoliquidarse pero con prescindencia total de las calificaciones de crédito y con prescindencia total de este de reunión de concurso acreedores justamente lo hacemos valer en la demanda que hasta el momento no sabemos si la admiten o no la admiten pero vamos a retomar algo bien interesante del derecho romano cuando acaban en el 346 o 326 antes de cristo de con esta con el nexum viene algo entonces dice bueno y qué pasa si este señor empieza a insolventarse y ahí se crea la acción pauliana en qué consiste la acción pauliana de que esta persona que es la fallida que es la afectada que es de quien de su patrimonio es el la prenda común resulta que descubrimos que dio en venta unas cosas suscribió unos contratos etcétera con terceros que todos los terceros aquí los vamos a tener de buena fe y entonces los acreedores dicen epa esto esto y esto y estos negocios jurídicos vamos a anularlo se viene la rescisión o la resolución de esos contratos o negocios jurídicos sí bueno eso está contemplado en el ordenamiento eso no es la de las miles de figuras que tenemos por delante pero hay una particular de estaccionar que es la tardanza del estado ahí volvemos porque y nuevamente ahora sí vamos a traer otra vez al caso específico uno de los inmuebles más emblemáticos del BOD es la famosa torre de la torre consolidado luego torre BOD luego torre una sí pero esta que está en la castellana para que quienes estamos aquí no y aquí está en el escrito que se presentó en el tribunal supremo de justicia señores nosotros solicitamos una medida de prohibición de desganar y grabar de los bienes que estén afectados a la satisfacción de los de las acreencias entonces nada entonces vemos como esas operaciones y muchas otras que hayan sido ocurridas pueden ser atacadas por lo que se llama la rescisión concursal porque sería una acción una suerte de acción pauliana pero en en contexto de concursal de derecho concursal todo se debe a la tardanza otra vez repetimos del sistema judicial del sistema judicial en el cual está dejando que corra el tiempo y tenemos pues informaciones que hay la ida y la el desprendimiento de activos de parte de las empresas así es pero la pregunta viene entonces siempre se puede negociar se pueden llegar arreglos pero en todo juicio se puede claro pero obviamente con la satisfacción plena la consulta plena y la aprobación del grupo de afectado o de víctimas que tú represente claro pues igualmente como ocurre con el derecho concursal que hay digamos particularidades en el tema bancario la legislación bancaria venezolana que en qué consiste señores los acreedores con la naturaleza propia cada uno de los créditos se sientan y ven cuáles son es una no deja de ser una negociación en sede judicial vía concursal e incluso esta que se está intentando porque aquí vale la pena destacar que entre las personas que están asesorando esta causa que es de alto impacto como estamos viendo hay personas con conocimientos de negociación y el método de Harvard es un método que se utiliza para negociar tú y yo estamos aquí pero podemos mañana estar hablando con otras personas que son representantes de terceros interesados representantes de demandados de demandantes esa es la complejidad de este caso que hablaste hace minutos el punto está que esto va subiendo cada vez más en escalones y nosotros tenemos que mantener la hilación correcta por donde lo vamos llevando y esperar la respuesta de cada espacio que se va consultando y que se va solicitando de acuerdo a normas concretas que emitan opinión o que establezcan medidas dadas así es porque allí está involucrado el estado de Venezuela incluso en las medidas cautelares en las medidas cautelares hay una solicitud de mira llama a todos los acreedores a las personas involucradas para eso así sigamos adelante ya está llegando digamos a puntos concretos de ir cerrando y por supuesto siempre podremos ir desarrollando cada uno de estos en otros temas importante tener en mente el régimen de responsabilidades porque no solamente es la responsabilidad de la institución bancaria específica sino ya del grupo de sus accionistas del poder judicial como poder público que es y la responsabilidad internacional del estado responsabilidad internacional que tiene digamos una dimensión patrimonial pero también otras porque vemos que la responsabilidad por violación de derechos fundamentales no es cosa menor tenemos también y me llama muchísimo la atención es la negación del derecho concursal en una materia tan importante como es la bancaria evidentemente sobre todo porque acuerden o recuerden usted que un instituto bancario está justamente supervisado con una entidad específica para ello con la intención de dejar clara la protección del depositante en esas instituciones de la el custodio digamos del buen padre familia que a su vez está supervisado buen padre familia porque es el que tiene la experticia tiene el conocimiento tiene todos los mecanismos y una entidad que vigila que sean bien aplicados nos sorprende lo que tú estás mencionando para que veas cómo es la negación del derecho de crédito de crédito cuando digo crédito de crédito es la creencia es creer es la fe y mira hasta inteligencia artificial la estamos metiendo aquí y sí ¿por qué? porque mira qué interesante que no solamente hay dimensiones jurídicas o multidisciplinarias sino también hasta lingüísticas vemos por ejemplo en el caso de Baneps cómo los informes salen en español en inglés y en holandés entonces a través de inteligencia artificial vamos a nuestro contenido también sacarlo en español porque hablamos español inglés y mi holandés es muy malo por decir nulo vamos a asistirnos de esto para que este contenido llegue también a las autoridades que no hablan español ni inglés hay que recordar que Curaçao es parte de todo un sistema de protección jurídica de los países bajos y ahí obviamente el holandés como idioma de ellos escogido después de la unión de todas las provincias etcétera vamos a estar para que tenga la información directa en el idioma que es propio y a pesar de que existe una autonomía en materia de Banco Central porque date cuenta que es Curaçao y Cint Martin también tiene que ver el sistema financiero europeo de hecho la designación del presidente del Banco Central de Curaçao viene directamente de los países bajos bueno Carlos ya incluso llegando al final creo que abordamos bastante no todo porque sabemos que hay muchísimos temas y cada vez más interesante cada vez se convierte en esto en algo bien interesante yo lo que quisiera ver que a través de tu blog a todos aquellos que tengan dudas preguntas consultas que es bueno intercambiar porque sé que tu blog es particularmente el mundo académico no solamente abogados sino otros profesionales que aporten que aporten esto va más allá del problema concreto del grupo financiero de hoy claro aquí estamos viendo la aplicación de un ordenamiento jurídico que se puede convertir como un cuadrito más como lo pasó en una constitución de postulado en uno de los escritos citamos Giovanni Sartori politólogo italiano que trabajó en el punto y es importante hacer sentir que uno sigue adelante eso es necesario vamos a seguir adelante reitero todo lo que estamos nosotros aquí comentando no es simplemente que nos estamos sentando aquí todo esto forma parte de las reflexiones y las afirmaciones que aquí se hacen y los hechos digamos como el de los bancos de Curacao etcétera o las declaraciones de los liquidadores estarán disponibles o están disponibles en estos enlaces igual que los escritos los enlaces que vamos a dejar aquí abajo de la descripción de este video a ver si mostramos alguno de los enlaces que tenga aquí este mostrarlo allí claro vamos a poner los activos que ustedes tienen allí claro pero aquí tenemos por ejemplo el enlace del Banco Central de Curacao este lo pueden buscar la opinión sobre la orden el acuerdo de liquidación intervención y liquidación del Banco del Olenoco y así como ese muchos otros el de Welden la autoridad de Uruguay tenemos también este el de la propio liquidador todos estos están disponibles cualquier persona puede bajarlo esto no es secreto para nadie más bien mantenerse callado siendo público creo que sería de alguna manera un silencio cómplice de una situación mayor de afectación y bueno siéntanse libres de escribirnos comentar y por supuesto de adherirse a la acción le decimos además que este el tercero cuarto quinto documento que ha sido presentado en la sala por nosotros sería bueno por supuesto comenzar por el primero que están allí todos con la en pie de página su basamento y elementos demostrativos pero esto va a ser interesante yo creo vamos a un camino bien importante bueno Carlos ya para cerrar y la última reflexión que yo tengo es el síndico de Curaçao está en Mora en el en el informe número 12 tiene como un mes ya casi de Mora te invito a que apenas salga lo leemos y lo compartimos con las personas como no y desagregamos todas las cuentas y subcuentas que presentan en un balance que tiene muchas dudas señores muchísimas gracias y hasta ahora esperemos que haya sido de utilidad esta información